¿Cómo están fanáticos de Lamborghini? En este vídeo veremos al nuevo Aventador SBJ63 Roadster. Lamborghini presentó en la semana del automóvil de Monterrey el nuevo Aventador SBJ63 Roadster, una edición limitada del icónico superdeportivo. Después de crear la versión Coupé del Aventador SBJ63, el SBJ Roadster también se producirá en sólo 63 unidades conmemorando el año de fundación de la compañía 1963. Junto al SBJ63 Roadster también se presenta el nuevo Huracán Evo GT Celebration, del que ya he realizado un vídeo y lo puedes ver haciendo clic en la tarjeta que aparece en la esquina superior. El equipo de diseño Centro Style Lamborghini junto al departamento AdPersona han realizado 8 nuevos diseños exclusivos disponibles para los 63 propietarios. Cada una de las 8 combinaciones únicas comprende un exterior e interior exótico exclusivo de la versión Roadster del SBJ63. El diseño exterior está específicamente desarrollado para el modelo Roadster, con una parte superior de fibra de carbono mate o brillante que incluye el techo, la cubierta del motor, rejillas de ventilación del motor, borde del motor, borde del parabrisas y espejos retrovisores. Las nuevas llantas forjadas Leirion tienen un nuevo acabado de titanio mate y el auto lleva el diseño SBJ63 así como una placa numerada 1 de 63. En el interior, tres esquemas de colores en alcántara con elementos de fibra de carbono en toda la cabina se complementan con la ligera y patentada Carbon Skin de Lamborghini. Una insignia en el volante respalda el automóvil como una edición limitada, al igual que el logotipo 63 en la pared trasera de Alcántara y Carbon Skin. Esta versión del Aventador se muestra por primera vez en el césped del Peble Beach durante la semana del automóvil de Monterrey. Se presenta en un color grillo acheso, resaltando por el dominio de los elementos exteriores visibles de fibra de carbono. Los detalles en arancio DAC incluyen logotipos SBJ y el número 63, con llantas de titanio mate con un cierre central de color arancio. En el interior, la tapizaría tricolor de alcántara en grillo octans, grillo cróns y arancio triope se combina con fibra de carbono y Carbon Skin. Los asientos deportivos de fibra de carbono están acabados con puntos cruz Q cintura blanco. Mientras que el logotipo 63 detrás de los asientos en fibra de carbono y alcántara, con láser, les recuerda a los ocupantes la exclusividad de este SBJ Roadster. El aventador SBJ Roadster mantiene el rendimiento excepcional, el manejo y la superioridad aerodinámica del Coupé SBJ. Con una potencia de 770 HP a un máximo de 8500 revoluciones por minuto, el SBJ entrega 720 Nm de torque a 6750 revoluciones por minuto, con una relación peso-potencia de 2,05 kg por HP. El SBJ Roadster acelera de 0 a 100 km por hora en 2.9 segundos, de 0 a 200 km por hora en 8.8 segundos y alcanza una velocidad máxima de más de 350 km por hora, que se complementan con una distancia de frenado de 100 km por hora a 0 en 31 metros. Las 63 unidades del aventador SBJ Roadster ya se están vendiendo a coleccionistas de todo el mundo y las entregas comenzarán desde 2020 en adelante. Si te ha gustado el video no olvides darle me gusta, suscríbete y activa la campana para estar al tanto de los nuevos videos y además puedes seguirme en las redes sociales donde también doy aviso de los nuevos videos subidos.